¡Ajá! Anda con cuidado, mejor quedarnos callados Pero que antes hablamos de callar el más pesado Venimos girando, verdad es hablando No me lo puedo creer que me estoy desahogando El pérdico mal y sentimientos plasmando Contas piñitas, todos nos van a escapar Estrella no la ruedas, no las iban a invitar No pueden contar, pero esto siempre será así Ya quiere decir que lo hacemos con style Algo sobre el que saliste, debe regresar Hasta los ingenios, mi cara quiere esperar Mi cara quiere estar Si tu neto no se te cae, yo como huracán Si te hablamos para cara, pero tú no vas igual Entonces hazme tu idea y tienes paciencia espalda Espero que no se quede, no empezamos a aclarar Que nosotros somos seres y te llevas un infrace Y es para todos los altos de ahí Que se siente muy unido y antes tirando Una paz Por eso te digo a ti Tú tú no me enseñó Que nadie que sea terrenal Puede tener una opinión De mi persona Ya tú me has enseñado a la parte de la basura Ya tú me has enseñado a la parte de la basura Y con lo tuve con la basura Y con lo tuve con los hombres Por eso te mando a ti Déjate en mi corazón Y con lo tuve con la basura Te va a terminar, que te haces mintiendo ya, ya te va a perdonar. No te vas a dar la vida, con los rayos de luz, con las filas de vida, con la gracia, sin la cruz. Acabezarte el tiempo en ti, y más que salir de la noche, tú me abrazaste el camino y por eso hay que perder. Y amando siempre en la paz, voy buscando mi bienestar, aunque a veces pienso unirme con mi fiesta regresa. Tienes palas de espalda, y no caeré más, y la guardia no se valió, siempre esperas. Caminos violentos, los santos del amor, fui para guiarme con este amor, en cualquier situación. Toda la alegría se la dejo al Señor, con la lección feliz, gracias a mi educación. Amando siempre en la paz, gracias a mi Dios, gracias a mi Dios, que no dejan caer en manos de los enemigos escondidos. Y amando siempre en la paz, gracias a mi Dios, 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 que no hay odio. Aparación A ver cuando Esto parece que me consiguen Salud para los morritos Para mi el no A ver Y la de danza Para que se caigan ahí si quieren Muévete tu cuerpo Muévete y muévete Que crees que soy la razón que te gusta ver Mismo pensamiento más Nunca rebaja ya decirte Lo que siento cuando observo tu danza Eres tan difícil Más te quiero mirar Con tu mirada en la multitud Una vez informa el tiempo Que no te dejas de resaltar Esto que me gusta más aparte Tu andar Mírate nomás Que bueno que estás A mi lado siempre Nadie nos va a separar Sigue adelante Y ya verás Que nos vamos a pasar Juntos los dos En cualquier lugar Abrazamos fuerte pa' decir Me esperas de mí Todo tu cuerpo Cuando rebaja Pues tenés tu cuerpo Muévete y muévete Que crees que soy la razón que les gusta ver Mismo pensamiento más Nunca rebaja ya decirte lo que siento Cuando observo tu danza Y yo voy por la calle Y tengo que volcar Este es mi mundo Este es mi mundo Si vienes allá Es un ropa A su simplemente Su espalda A pesar la chave y marihuana No te metes más A hacer para atrás Que te quiero besar Que tú no verás No me arrepentirás Eso es lo que quiero Nada me quiero Cuando te metes más En la calle Por qué está bueno Eso es lo que quiero No te voy a dejar A ti más sincero Que me eches por el dinero Muévete y muévete Que crees que soy la razón que les gusta ver Mismo pensamiento más Nunca rebaja ya decirte lo que siento Cuando observo tu danza Son solo proyectos para estar contigo Es tu linda boca o tal vez tu respiro Y cada que te veo Mi corazón no me quita Escucha y fíjate Como me encanta Pero estás contigo Me hace estar en la gente Pero espero el día Pa' volver a verte Relájate Vuelta otra vez Vuelta y no me acerderé Es para que a mí me Muévete y me Tu cuerpo Muévete y me Te crees que Eso va a lo sorprende Una vez Y con esta linda Toma nunca rebaja Me explico lo que siento Cuando supo tu danza Por eso te elegí a ti Para ser el padre de mi Ay, eso no tiene fin Por eso te canto a ti Una mano en el pecho Y la otra en el mí Quiero una noche para solo pensar Y verás que para los lados No tendré que voltear No te quede a dormir Pero este sentimiento Soy oscuro de atrás Si que te insto Mejor en M.H Cuando con esta carita Tanto deja de mirar Vuelta Con ganas de tocarte Y abrazar el presente Nunca más de ganas Te extraño al novete Solo para mí Quiero tenerte Y a la que se te acerque Le voy a tumbar los dientes Bueno, con esta bolita Con esta bolita ya nos despedimos No sé si no es como les da Ustedes espero que les haya gustado Hay un sueño de tocar Para que nos inviten Por eso ya Dígale este mal Que a las mujeres Así no deben cantar Oye, estoy ya Abre pronto con su espalda Y a decir Sobita también Une a su mamá ¿A qué pasa? En su corazón Prueba de Desamar Con todas las redes Que le pasen por acá Nunca lo ha animado Con forma de curar Oye, este es lo que siento Cuando lo veo pasar Miras aquí, miras allá Me muere que no hubiera conocido este más Todas las mujeres Para burlar Sigue en su juego Y siempre creerá Que si no caiga Todas las mujeres Cuando temblanos se va a enamorar Pero como siempre ¿Cómo te vas a quedar? Me da tu amor Mi corazón Alguien muy simple Te debaste una canción Si tienes respeto No te pagas contra el tío Porque una fiesta No deja cuando hay amor Si te estás bien Pues cuídalo Si tú no A la basura Quítalo Nunca no te dejes Maltas a la ruta Nunca no Nunca no como este Maltas a la ruta Maltas a la ruta Maltas a la ruta